La ratificación del convenio 148 que establece la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire, ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo es bien recibido por los sindicatos. Nosotros como sindicato siempre vamos a estar a favor de cualquier convenio o ley que venga en beneficio de los trabajadores. Lastimosamente nosotros estamos viendo que este convenio que se ha ratificado se ha hecho de la noche a la mañana y en primer lugar que ha sido un consulto realmente con la verdadera clase trabajadora. En este caso sí creemos que es bien importante que haya legislación sobre eso, sin embargo esperamos que se cumpla. Para los integrantes de asociaciones sindicales como Cimeduco y Citra Salud, la confirmación de nuevos convenios es un avance en la aplicación de los derechos laborales, pero señalan también que las entidades correspondientes deben velar por los acuerdos establecidos con anterioridad. Pero lo más importante ahorita creo que sería cumplir lo que ya existe, cumplir aquellos que hablan acerca de la estabilidad laboral, acerca de la estabilidad de la mujer. Pero nosotros esperamos que el Ministerio de Trabajo desempeñe un papel más protagónico en ese sentido y pueda establecer mesas de negociación con los empresarios a efecto de que los beneficiados finalmente sean los salvadoreños trabajadores. El artículo 3 del convenio 148 establece que para efectos del cumplimiento debe entenderse la contaminación del aire por sustancias que en cualquiera de sus estados físicos sean nocivas para la salud. El ruido comprende cualquier sonido que provoque la pérdida de audición y en términos de vibraciones comprende toda vibración transmitida al cuerpo humano por estructuras sólidas que sean nocivo para la salud. Maidel Escobar, quien tiene 32 años de laboral, calificó de positivo los convenios a favor de la población trabajadora. Sería lo ideal que le condicionaran de una manera saludable para uno desempeñar su labor porque el hacinamiento enferma, los ruidos también, o sea, eso como que va dándole a usted como persona, ya no quizás aquel amor, aquella dedicación, sino que le va como deteriorando su salud. Es algo que nunca se ha tomado en cuenta y que sin embargo se estaba haciendo y se va a hacer, va a ser algo fabuloso realmente, porque si hay una parte de la población activa que con su experiencia y todo eso, pero con muchas limitantes como ese tipo, ruidos, vibraciones, cuestiones que alteran el trabajo normal de la persona, no lo puede desempeñar de una forma adecuada. Será el Ministerio de Trabajo el ente encargado de vigilar el cumplimiento de los convenios y de crear las estrategias necesarias para poner en marcha las disposiciones dentro de los lugares de trabajo. La vigencia de todos estos convenios entra un año después. Esa ejecución la estamos discutiendo en el Consejo Superior del Trabajo, donde está la parte empleadora y la parte del sector laboral, para que el cumplimiento o la ejecución de los cinco convenios salga por un consenso del Consejo Superior del Trabajo. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Yesenia Aguilar. Gracias por ver el video.